Luego que se conociera que la juez de mayor riesgo de Erika Eiffan presentó una denuncia en contra del Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde señala ataques a su independencia judicial, así como problemas en la seguridad personal, situación a la que el organismo judicial ha reaccionado. Es importante destacar que quien debe brindarle seguridad es el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, el organismo judicial ha puesto a su disposición un esquema de seguridad considerable para la jueza Eiffan, el cual consiste en cinco agentes de seguridad institucional, un agente uniformada en su nivel y un piloto por turno, y en sus audiencias hay personal uniformado. Adicionalmente, cuenta con un vehículo blindado de presidencia del organismo judicial. El nivel donde se ubica el juzgado cuenta con un circuito cerrado de monitoreo. Este personal de seguridad está presente constantemente al momento en que se encuentra en la judicatura en el perímetro de la misma como fuera de ella. Entonces, en este contexto, pues me preocupa fundamentalmente que el organismo judicial, a través de este comunicado, expone algunas circunstancias en torno a mi esquema de seguridad y hace referencia a unas resoluciones que pudieron haber sido emitidas por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Entonces, se ha requerido esa información para poder establecer cuál es la ruta legal a seguir frente a esos pronunciamientos que ellos han hecho públicamente. Sin embargo, el organismo judicial también se pronunció ante las diferentes situaciones que han surgido en la judicatura a cargo de Eiffan, en donde han existido una serie de inconvenientes con el personal asignado a la misma. Además, la Corte Suprema de Justicia acordó a solicitud de ella que únicamente puede nombrarse al personal auxiliar judicial que la jueza Eiffan proponga, lo cual efectivamente se ha realizado de esta forma. Por lo que si el personal nombrado, conforme su propuesta, ha incurrido en la comisión de alguna falta administrativa, este extremo no es imputable a la Corte Suprema de Justicia. Por el contrario, se han seguido y sustanciado todos los procedimientos disciplinarios, en muchos de los cuales se ha sancionado a los responsables. Voy a hacer referencia a que el organismo judicial tiene un departamento de selección de personal que debe contar con personas idóneas, preparadas para darnos ese recurso humano, que debe ser idóneo de acuerdo a resoluciones que haya proferido, en otros casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es una función propia del juez hacer todo un proceso de selección, ¿verdad? Así también en este tema del personal han existido muchas incidencias que también han sido conocidas por ustedes en cuanto a los procedimientos disciplinarios, que también corresponden a una unidad que está bajo responsabilidad institucional, la unidad de régimen disciplinario, en la cual se han puesto de conocimiento todos estos hechos. Sin embargo, no hay una respuesta institucional. De momento aún se espera que la comisión se pronuncie en torno a la demanda presentada por la juzgadora.